Para este primer avance del desafío de voz, vemos como Gabriela les dice a los participantes que si le duplican el precio de la supuesta, van a tener la oportunidad de pasar una noche en el cubo. Además de eso, cuando ya están en la prueba de aire, Andrea les manifiesta que el que empiece la prueba ganando, va a empezar marcando territorio, va a empezar con todo. Obviamente aquí los jugadores van a tener que demostrar de qué están hechos y cada equipo tendrá que acoplarse con estos nuevos compañeros. Por ahí vemos una caída de Saskia, también una caída de otra niña de Alpha. No sabemos en realidad qué va a pasar en esta prueba de aire porque siempre nos ponen esas pistas así, pero nunca en realidad sabemos lo que va a pasar. Yo quiero saber a ustedes cómo quedaron los equipos ahora, qué tal les pareció y a qué equipo apoyan. ¿Siguen apoyando a sus mismos equipos o cambian de equipo? Déjenmelo saber en los comentarios.